¿Te casas con Masit? ¿Por qué? Porque Masit ya no es el de antes. Y además sabemos que él está enamorado de Neriman. ¿No serás feliz con él? Pues tal vez la felicidad no me interesa. Es cierto. Porque lo que quieres solo es vengarte de Neriman y de Masit. Te estás equivocando, Pelín. Escucha, hermana. Deberías mirarte a ti misma. Veo que te has acercado mucho, Osgur. Ten cuidado, Duygu. Osgur es diferente a Masit, en serio. ¿Y por qué? Porque... Porque Osgur puede ser capaz de perder la cabeza por una chica cualquiera. Y te quedarás esperando. Sí, dime, Seren. ¿Ya regresaste? ¿Ya regresaste? Que te mejores muy pronto, Kerim. Que te mejores. Gracias. Muchas gracias. Y si no puedo decirte lo tristes que nos sentimos. Porque lo más importante es conservar nuestra amistad. ¿No es así, querido Selim? Por favor, Kerim no debe alterarse. Es mejor que salgamos. No quería que esto pasara. No quería que esto pasara. Venir aquí fue un grave error. Por ahora, la salud de Kerim es lo más importante para mí. Me alegra que saliera de la crisis, Cincy. Pero no significa que olvidaré lo que pasó. Y no quiero que se sepa lo que pasó. Bueno, ¿quién confiaría en una compañía que se defraudó a sí misma? Las acciones perderían valor rápidamente. Y al menos creo que nos debes eso. No es el lugar ni el momento para hablar de eso. Vamos contra el tiempo. Por desgracia, tu esposo no nos dejó otra opción. Limpiaremos este desastre. Pero primero tienen que aceptar la responsabilidad de su parte. Sabemos que ustedes han presentado una demanda. Es cierto. Pero en lugar de eso, hay otra opción. ¿Qué opción? Lo olvidaré todo solamente con una condición. Pelín y Masid se casarán. Tendrán la misma injerencia en la administración de todas nuestras empresas. Pero no podremos convencer a Masid. Su papá ya ha hablado con él. Entonces, encontrarás la manera, Incy. Ya no tienes otra opción en este caso. Le diré a mi abogado que retire la demanda. Quiero tener noticias tuyas mañana. Muy bien, que se mejore. Querida, que tu esposo se mejore. ¿Superamos esto? Esta crisis se superó. Solamente espero que no vengan más. Cuidaremos a papá, madre. Tranquila, él se pondrá bien. Masid, tu papá pasa por momentos difíciles. Su corazón está muy frágil. Él no soportará una carga más. Me doy cuenta. Madre, ¿Me estás escondiendo algo de mi padre? Masid. Siempre he intentado mantenerte alejado de los problemas. Pero ahora también estás involucrado en esto. Si te refieres a la bancarrota, ya lo sé, madre. Y créeme, no me importa. Su salud es algo mucho más importante. Por desgracia, eso no es todo. La bancarrota fue causada por culpa de tu padre, hijo. Tu padre lamentablemente se involucró en negocios arriesgados. Y bueno, las cosas no resultaron nada bien para su socio. Sabía que papá tenía problemas en la compañía, pero no sabía que hacía cosas a espaldas de Selim. Sí, lo sé, hijo. Pero, ¿qué sabe Selim de Miran de todo esto? Él ya lo sabe todo. Y solo está esperando que tu padre se recupere para hacer cuentas. Masid, como tu madre, he hecho toda clase de sacrificios por el bien de la familia. Tu padre está en cama. Así que, ahora tú estás al frente de la familia. Debes comprender que el corazón de tu padre no resistiría otro golpe. No me dices qué debo hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Pagar las deudas de mi padre? ¿Sacarlo de la cama? ¿Recuperar el prestigio perdido? ¿Cómo hago todo eso? Estamos en bancarrota. En realidad, existe una manera de resolver esto. Que te cases con Pelín. Eso tranquilizaría demasiado a Selim de Miran, ¿entiendes? Otra vez no. ¡Suscríbete al canal!